Original, no te confundas, somos la Karibán, los nuevos, nuevos 2008. Aquí está, la agrupación que es poco a poco. Tranquilo, no se empujen por favor, no se empujen por las entradas. Gracias. Aquí está el corazón. Darby Torres. Esta canción, es una bonita canción, muy bonita. Mil noches para ti, amor. Hoy, y que me encuentro en un bar, y la vuelvo a recordar, y me pongo a yo morar. Mil noches, yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir. Y donde está la gente enamorada, que me va a trabaro. Salud, salud. Llego por el amor, y volverá. Descanzó y morar, en la puerta de mi corazón. Le enseñó a que de verdad, pero ahora me deja. Y vuelves con todo el amor, lejos tengo Y que me encuentre en un par, y la vuelvo a recordar Y te pongo a yo volar, me lo tengo mal Si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Y que me encuentre en un par, y la vuelvo a recordar Y me pongo a yo volar, me lo tengo Yo quisiera tomar, si no tengo tu amor, ya no quiero vivir Ya, ya, rico, rico, sabroso, rico, rico, geloso Ok, ok, quiero invitar a mi gente ahorita que se encuentre en la parte posterior del local Vamos ingresando, vamos a bailar, concluyendo tu orquesta, lo nuevo, nuevo 2008 Bailan y gozan con Darwin Torres ¿Y cómo dice? Bailan y gozan con Darwin Torres ¿Y dónde están las chicas solteras? Quiero verlas, a ver las chicas solteras Pasos casados, y los hombres solteros Sí, sí Y la manito arriba, y que suenen las palmas Y las manos arriba, todo el mundo Y que suene, pero que suene, que suene, que suene y que sigan sonando Hasta mañana, hasta mañana, y que gozan, que gozan Para mis amigos de Chaco, chicos, un abrazo muy grande especial con todo mi corazón Adelante, mi querido Y las manos arriba, todo el mundo Un poquito más cerca del escenario, arriba las manos Precios populares, vamos a bailar, vamos a gozar Un abrazo muy grande, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y ahí están los originales Aquí están los originales Y los antagradamilza Y los antagradamilza Y los antagradamilza Y los antagradamilza Y vuelves con tu primera Lejos de lejos Y me encuentro en un bar Y la vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mi noche Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir También se cabe hermano Y aquí están las huevas Quisiera, 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 quisiera tu corazón Los originales La Carimbán La Carimbán La Carimbán Cebichería Marito Ventura Cebichería Es grito Quisiera, quisiera, quisiera Con mi disco Sin grabar Y se me voy Voy a ir al Perú Y se Carimbán Solo para ti Chato, 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 chato Chicos Que rico